Dime cuánto va a dolerme la verdad Tampoco sé muy bien si la quiero oír Sé que en eso hemos basado la amistad Un día te protejo a ti, tú otro a mí Siempre logra que vuelva otra vez la fiesta Y que el mundo frene su velocidad Con una copa de más como respuesta A cada mal de amor y a cada pena Pa' que ya no llore Puedo ver la vida en color, todo el barrio nos mira Bebernos las horas como si fuera licor Te doy la mano y corremos, dentro de un rato volvemos Que nadie llame, que no respondemos Puedo ver la vida en color, todo el barrio nos mira Bebernos las horas como si fuera licor Te doy la mano y corremos, dentro de un rato volvemos Que nadie llame, que no respondemos Destinado como el mar y la arena Algo me falta si tú no estás aquí Eres como la sangre que hay a mis venas Tienes pensable pa' vivir Si supieras que esa respuesta De todo lo que quieres oír Yo ya te dejé en la puerta abierta Contigo me atrevo a sentir No me cansa el tiempo Contigo, contigo, contigo Faltan tantos momentos Sobre los motivos Pa' que ya no llore Puedo ver la vida en color, todo el barrio nos mira Bebernos las horas como si fuera licor Te doy la mano y corremos, dentro de un rato volvemos Que nadie llame, que no respondemos Puedo ver la vida en color, todo el barrio nos mira Bebernos las horas como si fuera licor Te doy la mano y corremos, dentro de un rato volvemos Que nadie llame, que no respondemos Siempre logra que vuelva otra vez la fiesta Y que el mundo frene su velocidad Con una copa de más como respuesta A cada mal de amores, a cada pena Porque ya no llore Tú me curas esta soledad 당시 Tú me curas esta soledad Tú me curas esta soledad Tú me curas esta soledad Todo el barrio nos mira Bebiendo las horas como si fuera licor Te doy la mano y corremos Dentro de un rato volvemos Que nadie llame que no respondemos Puedo ver la vida en color Todo el barrio nos mira Bebiendo las horas como si fuera licor Te doy la mano y corremos Dentro de un rato volvemos Que nadie llame que no respondemos No me trajo más tiempo Cuando estoy contigo No sé si es casualidad Que yo me sienta así Siempre que tú estás Cerquita de mí Dime ¿Qué me hiciste? ¿Qué droga me diste? Que desde aquella noche No soy igual Tú me miras Y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está vio y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le bajes Porque la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está vio y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le bajes El gatito tuyo te perdió por negligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Que rico tu mamá Te voy a dar la permanencia Excepto título de eminencia Poderle tengo licencia Desde que fuimos a Florencia Te puso más bicha Pero no pierdes la esencia No, no, de Carola No, 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 anda sola No, 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 le diga hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu tiquete me mola Yo soy fan de esa popola No es la pica y la endola, coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos pego el mar Mami, llévame en tu bola Hoy me siento bien puta, repiola Porque la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está adiós y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le bajes Te bloqueé Insta Pero por otra cuenta veo tus historias Tu número logré No sé pa' qué Si me lo sé de memoria Me hiciste daño Y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago Y es complicado Con lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones donde me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore De lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieran Éramos tres, era una relación de dos Yo te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo, yo Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones donde me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones donde me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Barro el turismo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video